Continuamos señoras y señores con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. El haz de espadas. Cinco de bastos. Ocho de espadas. Capricornio. Vas a librar una batalla. Contra ti mismo, contra ti misma. Tú vas a librar una batalla. Mira, si tú le impregnas pasión a tu plan de vida, vas a tener éxito. Si tú le impregnas amor a tu plan de vida, vas a tener prosperidad. Si tú le impregnas amor a tu trabajo, vas a tener la gloria. Pero aquí dice no te dejes llevar por terceras personas que no te apoyan, que no te aportan, que no te ayudan, que no te respaldan, que no son nada solidarios contigo. Amiga y amigo del signo de Capricornio. Espadas. Pastos. Esto dice alguien se va a encaprichar contigo. Alguien se va a encaprichar contigo. A veces hay que dejar a un lado el ego y la vanidad. Tú dirás que no eres. Tú hablarás muy bonito de ti. Tú te dirás que eres espectacular, maravilloso, maravillosa. Eres un ángel, eres un amor. Todos los seres humanos fuimos creados con virtudes y defectos. Si bien es cierto que tú tienes grandes virtudes, también es cierto que tienes grandes defectos. Espadas. Espadas a ti te hace falta un baño, un despojo, una buena limpieza, una buena purificación del aura, un buen despojo de liberación, una buena energía que traiga prosperidad a tu vida, una buena energía que traiga riquezas a tu vida. El carro de Hermes, vas a terminar unos estudios, vas a tener una presencia espiritual, vas a tener una presencia espiritual. Hay un ser de luz. Que siempre te visita de noche. Yo no sé si es tu abuelo o tu abuela. Es una persona que está fallecida. Tú recuerdas mucho a esa persona. No ha muerto porque tú la recuerdas mucho. Tú lo recuerdas mucho. La gente muere cuando se olvida. Tú tienes que hacer tu árbol genealógico. Tú debes hacer tu árbol genealógico. Tú debes de construir tu árbol genealógico. Para que esto pase de generación en generación. Debes hacerlo. Esto tienes que hacerlo. Te lo mandan a hacer. Copas. Oros. Hay un cierto malagradecimiento. Tú vas a tener una cama de amor con alguien que no te valora. Que no te aprecia. Que no te estima. Que no te representa. Tú le vas a mandar un mensaje. A través. Es de una plataforma digital. A una ex pareja tuya. Quizás para decirle que no puedes olvidarlo. Que no puedes olvidarla. Vas a mandarle un mensaje a una persona muy querida tuya. Para decirle que no puedes olvidarle. Que no puedes olvidarla. Aquí mis ancestros me dicen. No te enfrasques tanto en la monotonía. Sal. Distráete a la calle. Comparte con tu familia. Vas a tener una tía. Vas a tener una tía. Que va a tratar. De inmiscuirse en tu vida personal. Tú eres tan discreto. Tan discreta en tu vida. Que a ti no te gusta de hablar de tu vida íntima. Pero vas a querer como desahogarte. Aquí los ángeles me dicen. Que un ser de luz. Te va a iluminar. Para que salgas de ese sitio oscuro. Donde tú estás viviendo. Que no te conviene. Tú vas a llamar a un abogado. A una abogada. Para preguntarle. Por un documento jurídico. Que tú estás tramitando. O vas a tramitar. Tú estás agotado. Agotada. Pero feliz. Porque lograste una meta. Lograste materializar un proyecto. Vas a lograr materializar un proyecto. Aquí veo que tienes una molestia en el ojo izquierdo. Te va a caer como una basura en el ojo. Ten cuidado. Te vaya a causar un malestar. No tomes en la calle. No tomes en la calle. Vas a estar en desacuerdo. Con una redacción. De un documento. Y lo vas a devolver. Para que lo hagan. De la mejor manera posible. En la salud. Bastos. Tú tienes que buscar la manera. De hacerte una hematología. Hacerte un estudio de la sangre. Porque. Hay algo aquí. Tú tienes las encías rotas. Tú sangras en las encías. Tú sangras por la nariz. Tú sangras por los oídos. Tú sangras por tus partes íntimas. A ti una herida cuesta cerrarse. Tú te has hecho un estudio. Hematológico. En la parte económica. Gracias a tu esfuerzo. Gracias a tu dedicación. Vas a obtener más ganancia. De la que tú esperabas recibir. Tú te vas a desempeñar en el trabajo. Aprovecha este mejor momento. Para ahorrar. Vas a superar. Tremendo problema. Con un dinero que tú tienes ahorrado. O estás ahorrando. Te vas a dedicar a las compras y ventas. De propiedades. Vas a comprar propiedades. Vas a invertir. En propiedades. Vas a invertir. En propiedades. En la parte económica. Te van a pagar. Una importante suma de dinero. Te van a pagar. Una importante suma de dinero. Vas a cobrar una importante suma de dinero. En lo laboral. No le des tus ideas. A nadie. No le des. Tus ideas. A nadie. No le entregues tus ideas. A nadie. No hables. No hables de tus negocios. Con nadie. No hables de tus proyectos económicos. Con nadie. No hables. De tus negocios. Con terceras personas. Veo que aquí. Vas a tener un dolor de cabeza fuerte. Porque tienes demasiadas cosas. Que no has podido solucionar. Tú vas a renunciar. Porque te cansaste. Te agotaste. Ahora. Quieres independencia. Trabajar por tu propia cuenta. No depender de nadie. En el amor. El amor. Les compensará. Por cualquier error. Que ustedes tuvieron en el pasado. Eviten las confrontaciones. Las discrepancias. No busquen el agotamiento. No busquen. El abandono. No caigas. En crisis emocional. No caigas. En problemas emocionales. Con tu pareja. Invierte. Invierte. En el tiempo. Está bien. De repente. Tú vas a compartir con tu marido. Con tu mujer. Cinco minutos. Pero son cinco minutos. Cinco minutos. Como nunca. Como nadie. Si lo vas a hacer bien. Hazlo bien. Si vas a dedicarle cinco minutos. A la machinberra. No tiene sentido. No hagas nada. ¿De qué te vale? Dedicarle mucho tiempo a alguien. De tu pareja. Y es un tiempo vacío. Es un tiempo sin sentido. Es un tiempo. Sin cualidad. Sin franqueza. Es un tiempo vacío. Dedícale cinco minutos. Pero cinco minutos. Pero cinco minutos. Que quede extasiado. Que quede extasiada. Completamente. Vigorosa. Vigoroso. Pleno. Plena. Maravillosamente bien. Maravillosamente feliz. Solteros. Veo que aquí. Hay una situación de inestabilidad espiritual. Eso que tú sientes. Que todo te sale mal. Hay una perturbación espiritual. Una persona te va a regalar un espejo. Para que tú lo pongas en la sala de tu hogar. No recibas espejos. No recibas espejo. Cómpratelo tú. La persona que está llevando las cuentas de tu negocio. De tu empresa. De tu proyecto de vida. O la persona que está llevando tus redes. Tus plataformas. Como que. No están entendiendo. El verdadero sentido de la vida. Como que hacen las cosas como le da la gana. Hacen las cosas. Como les da la gana. Bastos. El emperador. Soltero. Tú quieres invertir tu tiempo en tu preparación. En tu capacitación. Amiga. Amigo. ¿Qué ganas tú con ocuparle tiempo? Bastante tiempo. A algo. Que te produce esto de ganancia. Es preferible. Ocúpate un poquito de tiempo en esto. Pero que te dé una suma bastante grande. Ahora. Si tú vas a ocupar un tiempo amplio. Que valga la pena. Que te genere estabilidad. Soltero. No pierdas tu tiempo con personas. Que no le aportan. Nada a tu vida. Y ese es el error tuyo. Que le das tiempo a cosas. Que no sirven. Divorciados. Copas. Copas. Espadas. Bastos. Divorciados. Vas a conocer a tu próxima pareja. Irás a una reunión de amigos. Habrá una persona que no conocerás. Habrá una persona que vas a conocer. Que conocerás. Vas a conocer una persona. Que al principio. Te va a caer de la patada. Te va a caer de la patada. Pero luego se van a conocer. Se van a relacionar. Se van a apoyar. Se van a respaldar. Se van a dar el apoyo que se merecen. Se van a dar el estímulo que tanto se merecen. Bastos. Espadas. Usted está divorciado o divorciada. Aquí. Veo. Vas a escoger tres números. De la suerte. Uno. Dos. Uno. Dos. Y ese es un número. Que te puede dejar. Una gran suma de dinero. Tú te vas a hacer una consulta espiritual. Porque veo que aquí. Hay algo que te ha salido mal. Tú sientes. Como si estuvieses arrastrando. Como una brujería. Primer decanato. De Capricornio. Espadas. Cuídate la salud. Copas. Pagarás una deuda. Copas. Hay un embarazo en puerta. Extrañarás. Extrañarás. A una persona. Y te preguntarás. ¿Qué pasó? A veces. Se hacen cosas. Que no se entienden. Una persona de nombre. Miguel. Ángel. O Gabriel. Va a tener mucho que ver en tu vida. A nivel personal. A nivel profesional. Escríbelo. Anótalo. Segundo decanato. El emperador. Vas a alcanzar un importante puesto. Vas a tener dinero. Quitarás de tu vida. A personas que no te merecen. Oros. Tercer decanato. La templanza. Dios está contigo. Bastos. Le salvarás la vida. A una persona. Copas. Inviertes tu dinero. En negocios. Productivos. Inviertes tu dinero. En negocios. Productivos. Ángel. Miguel. Y Gabriel. Van a tener mucho. Que ver contigo en este día. Tanto. Es algo que te va a cambiar la vida. Es algo que va a ser importante para ti. Ya regreso con Acuario.